Mirad, en los primeros minutos de la vida de Brian, después de la escena de la lapidación, tenemos una conversación entre Brian y su madre en la que ella le confiesa algo muy importante. Tu padre no fue el señor Cohen. Nunca pensé que lo fuese. ¡Déjate de impertinencias! Fue un romano. Brian es un hijo ilegítimo, su origen no es judío, sino romano. De hecho, su madre le confiesa que es hijo de un tipo... ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Caviesos Maximus se llamaba. Sí, eso. Pues a ver, en los anteriores análisis que hice sobre la vida de Brian, mencioné que los Peyton hicieron un gran esfuerzo por documentarse. Y tal vez por eso tenemos esta escena. En torno al año 150 a.C. apareció un filósofo llamado Celso, que arremetió bien duro contra el cristianismo primitivo. Este autor escribió que Jesús no lo había concebido el Espíritu Santo. Literal, decía que la Virgen María no era tan bonita como para atentar a una deidad. Y que fue un soldado romano llamado Pantira quien se encargó de la hazaña. Según Celso, Jesús no nació de una virgen, sino que intervino un hombre cuyo nombre se parecía a la palabra virgen. Así que Celso atribuía el milagro, en verdad, a un problema de traducción. Y es que en griego, para referirse a la palabra virginidad, se usa parteros, parcenos. De hecho, de ahí viene el Partenón, Atenea, Parteros, y de ahora en adelante también, Traviesos, Pantira. Bueno, pues hoy toca el análisis político de la vida de Brian. Con este sería el tercer vídeo. Todos independientes, no necesitas ver los otros para nada. El primero se lo dedicamos a todo lo que envuelve la peli. La censura que sufrió, los problemas del rodaje, etc. En el segundo hablamos de la crítica a las religiones que se pueden encontrar. Y en esta última, bueno, en esta última toca que mucha gente se enfade. Año 33 después de Cristo. El coloso de Jerusalén. A la hora de comer. Un hombre es lanzado a la arena. Está desorientado. Probablemente sea un preso. Enfrente suyo tiene un gladiador. Estamos presenciando un damatio a bestias, que del latín se traduce como condena a las bestias. Es decir, condenados a la pena máxima que eran lanzados contra los leones. Solo que no había presupuesto para leones en esta película. Así que tenemos lo que estamos viendo. Este castigo fue muy habitual. Lo importaron desde Asia, donde existía algo similar para los prisioneros condenados a muerte. En Roma se implantó en el siglo II a.C. y con bastante popularidad. En la cultura romana tenemos numerosas representaciones en mosaicos, frescos y vasijas, lo que nos habla de su éxito. Personalmente siempre me llamó la atención este espectáculo. Y es que prácticamente desde los orígenes de Roma, en el siglo VII a.C., los sacrificios humanos por motivos religiosos estaban prohibidos. Mientras que para fortalecer la figura del poder político estaban totalmente normalizados. Y fijaros en este detalle. Estos shows se realizaban a media tarde con máxima audiencia para que el mensaje le llegase al mayor número de ciudadanos. En palabras de Seneca, el filósofo, servía de noble ejemplo para los que observaban. Al igual que hacía la Inquisición con los autos de fe, se aplica el escarnio público como forma de mantener el orden social. ¿Qué cómo se hacía? Bueno, pues podían usar leones, tigres, toros... Al principio ataban al reo a un palo, pero era menos divertido que verle correr. Y bueno, para el año 681 de nuestra era, fue suprimida la práctica. Pero volviendo con la vida de Brian. Entre las gradas hay un grupo de personas vestidas de negro. Están charlando. Son el Frente Popular de Judea. Y están teniendo una conversación política. El lenguaje es innegable que construye la realidad y por desgracia el nuestro es bastante sexista. Como respuesta a eso surgió el lenguaje inclusivo. Pero aquí los Monty Python nos lanzan una pregunta. ¿Está bien planteado? ¿Nos despista? Y bueno, en parte puedo entender la crítica. ¿Hasta qué punto es transformador señalar que el neutro se construye sobre el masculino? O tal vez sería más transgresor buscar en otros lugares donde el lenguaje se comporta de una manera abiertamente machista. Como por ejemplo, asociar la palabra que aún aparece en la RAE de que el sexo débil es la mujer. Usar la palabra bruja como insulto. Decir que algo es una mariconada o que es un coñazo. No es lo mismo ser un zorro que una zorra. Porque la astucia no es una cualidad a valorar entre las mujeres. Y así, el lenguaje está lleno de trampas que exigen un esfuerzo más grande que reducirlo a un juego de inventar palabras. Muchos colectivos han profundizado en esto. Por desgracia, la casta política se ha encargado de reducir al absurdo esta propuesta. Y por desgracia, también el electorado y la opinión pública simplemente se limita a cacarearlo. Y es que se suben al carro para estar a la moda y a veces se les atraganta. Autoridades, autoridades, autoridades. Son justamente los más débiles. Las más débiles. Creo que también es así. A los mejores y a las mejoras. ¿Se les atraganta o se los atraganta? No sé cómo se dice yo. Fijaros, uso el lenguaje inclusivo y cambio todo el rato lo por la por le. Entonces, yo que soy leísta sería inclusivo involuntario. En fin, que el tema está para darle un par de vueltas. Reg, tras tanta insistencia de Stan por el tema del género, le pregunta qué le pasa. Quiero ser una mujer. Es mi derecho como hombre. Esta escena ha traído mucha polémica. En el anterior vídeo de este ciclo donde hablábamos sobre los Monty, ya mencionamos que corrió el rumor de que la escena de Loreta iba a ser sacada de la obra de teatro. Todo se debió a unos comentarios que hicieron los actores a John Clash, donde le dijeron que a día de hoy podría causar problema representar ese diálogo. Clash no le dio mayor importancia y lo contó como una anécdota a través de Twitter. The Guardian lo transformó en una noticia sensacionalista y luego las redes hicieron su trabajo. De hecho, los perfiles de derechas han intentado sacar partido y hacer campaña con esta escena y realmente no sé yo si tiene tanto que ver con una crítica al feminismo como directamente con las exigencias de ciertos grupos clandestinos de los años 70. Estamos de acuerdo en que no puede parir por no tener matriz, lo que no es culpa de nadie, ni siquiera de los romanos. Pero sí puede tener el derecho a parir. Cuando consensúan pedir el derecho a que los hombres puedan tener hijos no es tanto una crítica al género en sí ni al feminismo de la tercera ola. En 1979 la temática LGTBI no formaba parte de ninguna gran agenda. Para mí es más una crítica a las exigencias de esos grupos como grupos clandestinos que pedían imposibles y que muchas veces los justificaban a través de derechos. Es un símbolo de nuestra lucha contra la opresión. Durante los años 70 prácticamente en cada país surgió una banda armada de carácter político con una finalidad transformadora, lo que en los medios se conoce como grupo terrorista. En América Latina podemos encontrar un ejemplo prácticamente en cada estado, desde los taraos de Sendero Luminoso, el Mir en Chile, Montoneros en Argentina, los Tupamaros de Uruguay, las FARC de Colombia, etc. Toda América Latina desarrolló ese fenómeno, en gran parte potenciado por el éxito de la Revolución Cubana. El ejemplo de Castro sirvió como inspiración a estos grupos. En Europa se produjo el mismo efecto, pero a raíz del mayo del 68 francés. La juventud, tras el fracaso de la protesta, decidió organizarse clandestinamente para actuar contra el sistema. Son los años de los secuestros a aviones, a banqueros, de los atentados a políticos. En España hay muchos ejemplos de esos grupos armados, desde la ETA al Grapo, pasando por Terra Libre. En Alemania tuvieron a la RAF, en Irlanda a Lira, en Italia las Brigadas Rojas, aunque bueno, estas últimas hay que pillarlas con pinzas. El que quiera entrar en el FPJ tiene que odiar de verdad a los romanos. Si os fijáis, estos también usan iniciales, como la mayoría de esas bandas. Es más, un año antes de que se estrenase la película, en el Líbano, se inició una guerra que enfrentaban por un lado al Frente Libanés y al Ejército Libre del Líbano contra el Movimiento Nacional Libanés, la Organización Libre de Palestina y los dos contra las fuerzas armadas del propio Líbano. Todo ese mejunque es también lo que están ridiculizando los cómicos. Además, fijaros en lo que dice. Las mujeres también tienen derecho a participar en nuestro movimiento. Y aquí ocurre algo, en el movimiento ya hay mujeres, por lo tanto está pidiendo un derecho que existe. Y es que el problema de Stan no es que quiera ser mujer, cosa que rápidamente aceptan sus compañeros. Lucharemos contra el opresor por tu derecho a parir hijos, hermano. Digo, hermana. Entonces, esto no es una cuestión tanto de identidad como son las luchas LGTBI de hoy, sino por algo que no puede hacerse, que es tener hijos. Así que por el contexto histórico y social en el que salían grupos clandestinos como setas con reclamaciones bastante idealistas, pienso que el chiste ahora, en nuestro tiempo, toma otra dimensión muy diferente de lo que querían expresar los Monty Python anteriormente. Y también pienso que los movimientos antifeministas han sabido jugar la baza muy bien. Las bandas organizadas como las que mencioné antes y que son parodias a través del Frente Judaico de Liberación tenían algo en común, su carácter izquierdista. Eso los llevó a enfrentar una serie de problemas conceptuales. La primera es que se ahogaban en su propio discurso. Yo creo, Red, que un grupo antiimperialista como el nuestro debe reflejar las divergencias de intereses entre las bases. Uf, lo oigo y me da pereza, eh. Son los debates ideológicos de la izquierda que están alejadísimos de la realidad social y también de la gente. Y es que el lenguaje que utilizan tiene un corte universitario plagado de conceptos abstractos y una dialéctica medio incomprensible y que además da lugar a que cada uno interprete lo que quiera. Tal vez seas el problema con las escisiones. ¡Misidente! Es algo habitual dentro de la izquierda que entre esas densas conversaciones ideológicas se den posturas enfrentadas, a veces antagónicas, normalmente por detalles. Dentro del seno de la derecha no suele ocurrir tanto. La causa puede ser que el pensamiento de derechas tiene un objetivo claro y alcanzable, el dinero. Mientras que la izquierda aspira valores más abstractos como la igualdad. Algo que además en la cabeza de cada uno es diferente. Supongo que querer alcanzar esas máximas lleva a debates abstractos y absurdos y que el resultado de eso sean mosqueos y escisiones. Por eso hay un frente judaico popular, una unión del pueblo de Judea, un frente popular de Judea. En vez de aunar fuerzas acaban no solo divididos, sino que en muchas ocasiones enfrentados. Es típico que te encuentres en las elecciones del país que sea una izquierda fragmentada en varios partidos, mientras que la derecha suele ir en bloque. La escena del disidente define perfectamente el otro gran problema de la izquierda, sus divisiones. En tan solo dos minutos los Monty Payton han pegado un repaso bastante contundente a la izquierda. Han hablado de los límites del lenguaje inclusivo, de la escisión en mil partidos, de las reclamaciones personales que se vuelven derechos del colectivo, de su inmovilismo y aún me dejo otras como esta. No, no quiero usar mierdas romanas. ¿Por qué no vendes comida normal? Donde saca el típico mensaje reaccionario de alguien que confunde contexto vital con capitalismo. Ya sabéis las típicas frases del tipo, ¿por qué trabajas en McDonald's si eres anticapitalista? Pues básicamente porque tienes que comer, amigo. O la otra, ¿por qué llevas móvil si eres antisistema? Hombre, pues por lo mismo por lo que tú utilizas libros de texto y no eres profeudal. O nos vamos a poner a rechazar la imprenta porque es un invento medieval. En la izquierda no es el único blanco de los Monty Python en la vida de Brian. También azuzan con fuerza al típico pensamiento conservador reaccionario. Seguramente os suenen esas voces que piden más mano dura cuando a la mínima esa mano dura se volverá contra ellos. Pongámonos en contexto. Más adelante en la película encontraremos que Brian es detenido y enviado a los calabozos. Al entrar en la celda el carcelero lo escupe en la cara. Allí se encuentra con un hombre colgado contra la pared. Lo que yo daría porque me escupieran en la cara. Hay noches que las paso colgados soñando que me escupen en la cara. Nunca le había prestado demasiada atención a ese personaje. Simplemente creía que era un masoca. Pero realmente es un personaje que es digno de señalar. Representa un carácter que está en todas las sociedades. La del lamebotas del jefe. La de quien disfruta y justifica estar sometido. Me colgaron aquí hace 5 años. Todas las noches me bajan 20 minutos. Y me vuelven a colgar. Lo cual me parece muy justo. Esto me ha enseñado a respetar a los romanos. Rápidamente esas personalidades toman una posición de inferioridad. Que además disfrutan. En este tipo de gente el tema de la autoridad, del orden, del sacrificio es su padre nuestro. Lo cacarean hasta que se lo creen. Y creo que los Python dan en la clave con algo. Quienes gozan de peor situación social. Quienes están realmente oprimidos suelen ser los primeros en justificar esa manera de actuar. O ser unos revolucionarios de verdad. Pero hay mucho capullo. Seguro que toda la comunidad ahora está imaginando a alguien que entra en ese perfil. Si queréis contarme vuestra experiencia en comentarios. Yo encantado. Volviendo con la cinta. Antes de que aparezca este personaje, tras la conversación en el coliseo, Reg para comprobar que Brian está comprometido lo envía a realizar una misión. Hacer pintadas en el palacio romano que diga a romanos iros a casa. Bueno, pues la frasecita en latín está haciendo una alusión indirecta a una consigna que se puso muy de moda durante la guerra de Vietnam. Y también en otros lugares del mundo, principalmente América Latina. Debido al intervencionismo de los estates que había sobre la zona. La expresión Yankees go home sirvió para señalar el imperialismo de los estadounidenses. Aunque el origen del concepto no está ni en Latam ni en el conflicto vietnamita. La frase sí surge en un contexto imperialista, pero como 20 años antes. En 1952, en la RDA. Y hay que asignar su autoría a un grupo de jóvenes comunistas de la Alemania del Este que salieron en un desfile con esa pancarta que estáis viendo ahora en pantalla. Este es el registro más antiguo que se tiene de su uso. Se lanzó para criticar el plan Marshall, al que no veían como una ayuda, sino como un préstamo con intereses intervencionistas. La frase Yankees go home se convirtió en una consigna antiimperialista. Y si Brian iba a estar en un grupo contra la ocupación romana, es lógico que hagan el equivalente. Romani y Tedomun. Aparte, mientras está haciendo la pintada, es sorprendido por un soldado romano que está vigilando el edificio. En vez de detenerlo, toma el rol de otra figura de autoridad, la del profesor de latín. De verdad que la asociación de ideas con eso es genial. Brian está escribiendo mal la frase y el otro le da toda una lección de gramática al estilo, la letra con sangre entra. Y es que en los internados británicos de los años 50, ese era el método más usado. En España en los 80 aún se mantenía la fórmula del bofetón. Yo, con mis ojos, vi una vez como un profesor hacía que un alumno levitase cuando le levantaban de las patillas. Los Python con esta escena están recordando sus propias vivencias personales. Con el tiempo, el castigo físico se ha retirado de las aulas, porque lo único que hacía era meter miedo al estudiante con la educación. Y bueno, después del castigo venía la condena, no sé si esto lo seguirán haciendo. Pero el tema este de copiar 100 veces voy a portarme bien en clase es de las cosas más inútiles que habré hecho en toda mi vida. Como si al escribirlo fuese a cambiar mi forma de ser. Por no mencionar que todos los niños para terminar antes lo escribíamos en columna, 100 veces no, 100 veces debería, etc. En fin, que es una manera de hacer perder tiempo a un chaval. Y eso le ordenan a Brian, un castigo absurdo. Escribir 100 veces la frase correctamente donde debería estar prohibido escribirlo una sola vez. Cuando termina y cambia el turno de guardia, los nuevos soldados, viendo la que ha preparado, lo persiguen. Gracias a Judith, consigue dar esquinaz a los romanos. Juntos se dirigen al grupo para contar que la acción ha sido un éxito. Antes de entrar, el Frente Popular de Judea está hablando sobre el problema que supone la ocupación romana. Bueno, pero aparte del alcantarillado, la sanidad, la enseñanza, el vino, el orden público, la irrigación, las carreteras y los baños públicos, ¿qué han hecho los romanos por nosotros? Bien, aquí tenemos la colonización desde los ojos del colonizador. Es el chiste que justifica la frase civilización o barbat. Esta es la lógica del conquistador que además ha sido asimilada por los pueblos. Mirad este detalle. Todos ellos, todo lo que se ha mencionado, todos menos el vino, son avances técnicos que además suelen ser favores que se cobran caro. Cuando una potencia se instala en un territorio que no le pertenece, no es por evangelizar lo que sea, sino para sacar de ahí algo que no tiene en casa. Muchas de las instalaciones como carreteras se colocaron para agilizar el espolio y los acueductos para hacer más fácil la vida de los ciudadanos romanos. Y ahora os voy a dejar un huevo de pascua para quien quiera comprobarlo. Mirad, tengo la sospecha de que la película española El beso de Judas sirvió de inspiración directa para parodiar muchas de las escenas que aparecen en la vida de Brian. Y bueno, antes de que alguien lo mencione en comentarios. Sí, ambas recogen escenas bíblicas y sí, es lógico que se parezcan. Pero es que hay demasiadas coincidencias como esta. ¡Aaaaaaah! ¡El bendito seas tú! ¡Y el que te dio fuerza para devolver la luz a mis ojos! ¡Estoy curado! ¡El maestro me ha curado! ¡Yo no le he tocado! ¡Estoy tan ciego y ahora veo! O esta otra con la llegada de los reyes magos. O esta en la que camina por el desierto y se encuentra con un agujero con sorpresa. O en el discurso de Jesús en la montaña en la que ambas tienen el mismo zoom out. Y si esto os parece poco, hay personajes que se parecen, que están en la misma posición. Y no solo me refiero a los momentos en los que Jesús arrastra o está sobre la cruz, que es demasiado típico. Sino en esta otra con Pilatos tumbado. También con este personaje histórico se repite en ambos metrajes la escena en la que se dirige a una multitud. Pero lo que me hizo frugir el ceño fue una que no aparece en la Biblia. Y es en la que la madre de Brian o de Jesús se asoma a la ventana para hablar con la gente. En todas las que he mencionado, los Python aprovecharon para hacer algún chistecito. Por lo que pienso, y esto es una conclusión propia, que El beso de Judas fue su película de cabecera. Y nada, os dejo la data por si queréis profundizar en el tema, pero ahí el que lo quiera va a tener un vídeo. Yo con esto cierro el ciclo de la vida de Brian, dejando unas cuantas cosas en el tintero. Pero bueno, no podemos estar dedicándole a esto 500 vídeos. Soy Pilates, estás en el gimnasio y... ¿los tiempos cambiaron demasiado?